Vamos Colombia Vamos Colombia Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Repite esta cometa la historia de viejos amores Unos me dieron dicha y dulzura y otros amarguras Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Repite esta cometa la historia de viejos amores Unos me dieron dicha y dulzura y otros amargura Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Y si la cobro me resumba Se me vuelve muda y si la cobro me resumba